Aleluya, aleluya, oh, oh, gloria, Señor Todos los herederos, los jugos del traidor Aleluya, aleluya, oh, oh, gloria, Señor El engaño, suena fuerza, el tijero, no está bien A la virgen ya la llena, derruchando la meta Luciendo plata y oro, que a los pobres no dará Con el tipo, paz y brillo, en el infierno arderá Y los pobres ignorantes, todos juntos y orres, dos, ¡hazla! Aleluya, aleluya, oh, gloria, Señor Como los herederos, los jugos del traidor Aleluya, aleluya, oh, gloria, Señor El engaño, suena fuerza, el tijero, no está bien Jesús, el tijero, no está bien ¡No! 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 us El cabello es la soja vía, ¿qué te puedes imaginar? Los mejores como personas, los cristianos de verdad Puras, picoletas, terratenientes, un torero El rescate, el habitón y algo que otro rocerón Gloria, el engaño se ha hecho fuerza, el dinero es nuestro Dios Gloria, el engaño se ha hecho fuerza, el dinero es nuestro Dios Gloria, el llama para la onda de esta ciudad ¡Suscríbete!